Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y hoy vamos a hablar, vamos con una secuencia, pero la pregunta es ¿te sientes sola? ¿te sientes que no tienes, digamos, esa ayuda que no sabes qué hacer? ¿te sientes desamparada, frustrada, insegura? Bueno, en fin, son todos esos sentimientos que nos da la soledad y si te sientes sola, que no tengo nada, tengo soledad, me siento sola, me siento desamparada, me siento abandonada, eso tiene que ver con la creencia, vuelvo y juego, todo tiene una secuencia. La creencia, yo no tengo, no tengo territorialidad, no tengo nada a mi lado. Ay, sí, yo también te extrañé mucho. Entonces, hoy voy a hablar de lo que es el abandono. El abandono es la emoción que hace que nosotros nos sintamos solos, que sintamos que no tenemos, que no tengo un territorio, que no tengo un espacio y el no tengo me lleva a la pobreza y la pobreza me lleva a la pereza y la pereza me lleva a la dejadez y una persona dejada es una persona abandonada y una persona que es abandonada se siente sola. Entonces, esa es la secuencia que nosotros estamos llevando. Todo empezó por una creencia. La creencia es yo no tengo. Como yo no tengo, entonces yo no hago. Y como yo no hago, no tengo una constancia, no soy perseverante, no tengo un seguimiento. Y como yo no tengo un seguimiento, como yo no termino las cosas, entonces me abandono. Y como yo me abandono, me siento sola y vuelve el círculo de no hago, no termino y no tengo la acción necesaria para hacer mis sueños realidad. Ahora estaba como un poquito enredada porque yo decía, no abandones tus sueños, nunca abandones tus sueños. Había una frase por aquí que estaba mirando y decía, abandona, abandono, oh my God, abandono. No abandones tus sueños, pero como yo no voy a abandonar mis sueños si yo me abandoné. O sea, el abandono es mío, yo me abandoné. Entonces, esa frase de no abandones tus sueños, la verdad, denme un segundito. Bueno, entonces vamos por partes. Primero, vamos a hablar sobre el abandono. Ese es el tema que vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre el abandono, pero el abandono que me hice. Si yo me siento sola es porque yo me abandoné y dejé una niña en el pasado. Entonces, la frase, vamos a reprogramar la frase, no abandones tus sueños, lucha por ellos. ¿Y cómo vas a abandonar por los sueños si tu inconsciente está diciendo, ¿qué le pasa a esta vieja que me está hablando de que no abandone los sueños cuando me abandonó y no sabe ni que yo existo? ¿Cuáles sueños? ¿De qué sueños me está hablando si usted ni siquiera me satisface a mí? ¿Usted que está loca? ¿Qué le pasa a esta maluca? ¿Le como un taxi? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, muchas gracias para... Voy a compartir el video. Voy a compartir... Voy a compartir el video, si me hacen el favor. Vamos a compartir el video. Compartir. Y lo que voy a hacer es... Voy a compartir el video. Vamos a trabajar hoy el abandono. ¿Por qué te sientes sola? Esa famosa frase, nunca, nunca abandones tus sueños. Lucha por ellos. Esa frase, nunca abandones tus sueños. Lucha por ellos. No te rindas. Tú puedes. Hazlo. Pero, ¿cómo lo vas a lograr si te abandonaste? ¿Cómo lo vas a lograr si estás buscando afuera todos los sueños del mundo, cuando dentro de ti tienes un niño que está perdido en el laberinto del pasado? No entiendo cómo nos vamos a encontrar. Entonces, en la medida en que yo vaya trabajando, si me haces el favor, me vas colocando cualquier pregunta que tu cerebro te haga, por favor, me la escribes. Escríbenla porque yo necesito que tu cerebro vaya haciendo preguntas, que tu cerebro vaya, vaya, se vaya cuestionando y que vaya diciendo, ok, María Inelda habla de esta cosa, pero no entiendo cómo y todos los cómo, por favor, me los escriben, por insignificante que te parezca, por favor, escríbeme, escríbeme cómo. Cualquier cosa que yo vaya diciendo, me vas escribiendo cómo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando, y perdón que no mire para la cámara, pero es que esto tiene un proceso. Vuelvo. Lo que quiero trabajar hoy es el cerebro reptiliano. Estamos trabajando ese cerebro. Listo. Lo que me escriban lo voy a tener en cuenta cuando termine el tema y voy a dedicarle un tiempo al tema en sí, pero por favor, me van escribiendo. Gracias, Vanessa, por escribirme, pero quiero concentrarme en el tema en este momento. Y hoy es el día número. ¿Hoy qué día número es del reto? Hoy no puse el número. Hoy es martes primero. Hoy es el día número 32 del reto. Entonces, voy a ir creando redes neuronales, día 32 del reto. Y las redes neuronales se crean así, de esta manera, todos los días. Tengo un trabajo. Hoy vamos a trabajar el abandono. Ya tengo preparado el tema. Aquí, esto es el abandono. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Voy a tratar de ser lo más concreta posible. Hoy es el día 30. Bueno, ahorita no lo miro porque a veces se me pasó. Entonces, bueno, aquí tengo mi tarea hecha. Hice la tarea, hice mis investigaciones y hoy quiero compartirlo con ustedes. Entonces, ¿qué es el abandono? Y el abandono, ¿qué genera en ti una persona para ser millonario, saludable y feliz? El primer requisito que tienes que tener para ser millonaria es tener acción. Pero para tener acción, tienes que tener una motivación. Pero, ¿cómo vas a tener una motivación? ¿Cómo vas a...? Nunca abandones tus sueños. Lucha por ellos. No renuncies si estás abandonado. Entonces, el primer punto es... Vamos a hablar sobre el abandono. Porque es necesario que nos recuperemos. Entonces, el abandono es la renuncia sin beneficio. Es la pérdida de dominio. Es la pérdida de posesión. ¿Qué es lo que más le gusta a ese cerebro rectiliano? Le gusta, ama la territorialidad. Ama la posesión. Y el abandono es precisamente la renuncia al territorio. Entonces, tu mente... Yo también me abandoné. Exactamente. Somos niños abandonados. Y lo reconozco y lo acepto. Soy una niña abandonada. Tengo 50 años. Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Es verdad. Lo acepto. Lo reconozco. Me abandoné. Y como me abandoné, me siento sola. Y como me siento sola, entonces, ese cerebro, al sentirse abandonado, entonces, renunció al derecho de territorialidad. Hola, ¿cómo estás? Entonces, tuvo una pérdida de dominio. Hubo una pérdida de dominio. Hubo una pérdida de territorio. Hubo una pérdida de bienes. Hubo una pérdida. Entonces, yo, María Inmeida Cardona López, me abandoné y dejé a esa niña perdida en el pasado. Y entonces, hoy que estoy grande, mis sueños no se cumplen. Pero, ¿cómo se van a cumplir si dejé perdida a mi niña y estoy buscando en el afuera, en los demás, que los demás satisfagan mis necesidades cuando la que tengo que empezar a trabajar soy yo? ¿Cómo empiezo mi cerebro reptiliano a cambiar? Entonces, el abandono de tu niña interior es un delito. Usted está cometiendo un delito. Entonces, el abandono de tu niña interior es un delito que consiste en incumplir tus deberes de asistirla, tus deberes de darle respeto, tus deberes de atenderla, de mirarla, de mimarla, de consentirla, de darle seguridad. ¿De dónde viene el miedo? El miedo es una emoción o una respuesta a la amenaza, al riesgo o al peligro. Y un niño abandonado está en qué? En inseguridad total, en un peligro total. Hoy, esta mañana, quiero mostrarles en el laberinto del pasado. Miren dónde está esa niña por aquí. Miren, hasta la vi así. Ay, qué picado. Estaba abandonada porque no la encontraba y no la encontraba y no la encontraba y no la encontraba. Estaba abandonada. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacer. Y esta mañana me levanté y pensé, ok, ¿cómo la pregunta? Quiero leerles lo que cuando me levanté. Siempre estamos buscando en el otro que te atienda, que te quiere, que te valore, que te respete, que te mime, que te preste atención, que te trate como una reina, que te regale flores, que te regale perfume, que te regales tiempo, que te regale, que te regale. Pero si tú eres una niña abandonada y tú no te das nada, ¿cómo el otro te va a dar? Es que no entiendo. Oh, my God, me cayó la maceta. Entonces, empecé a mirar y dije, bueno, yo estoy acá, pero aquí abajo está la oscuridad y yo me perdí en un laberinto. Y empezaba a buscar y a buscar la salida y no la encontraba hasta que me cansé. Me cansé y me quedé aquí, así. Y me gustaría que te lo imagines a tu niña, a tu niña así, perdida en el laberinto del pasado, abandonada, sin, como digo, ya renuncié. Ya no tengo nada que hacer, esa María Ineida anda por ahí hablando de sueños. No renuncies, no abandones a tus sueños, nunca dejes de soñar, tú puedes, tú puedes. Pero la niña mía, ahí abajo, en el laberinto del pasado, de esta manera, cabizbaja, no le provoca nada. Lo único que quiero es dormir cinco minutos más. Lo único que quiero es apagar el teléfono porque ya me tienen mamada. Lo único que quiero es desaparecerme. Ya no quiero que nadie me llame, ya no quiero que nadie me busque porque yo estoy abandonada. Entonces, esa niña que está abandonada o ese niño que está abandonada porque es igual, no importa si sos hombre o mujer y estamos en el abandono. Entonces, ¿yo qué pude ver esta mañana? Yo les estoy hablando de lo que yo vi, de lo que yo puedo entender. Entonces, claro, tengo miedo, sí, tengo miedo al peligro, tengo miedo al riesgo, tengo miedo a la inseguridad, tengo miedo a la amenaza. Pero la mayor amenaza es la mía porque hay una inseguridad dentro de mí que me lleva al abandono. Y vuelve y suena el teléfono. Bueno, entonces, tengo ese abandono, ese miedo. Soy un insegura, pero ¿sabes por qué eres insegura? ¿Sabes por qué te sientes sola? ¿Sabes por qué estás tan mal? ¿Por qué te provoca matar y comer del muerto? ¿Por qué estás que nada te sale? ¿Por qué abandonas todo? ¿Sabes por qué lo abandonas? Porque tienes un programa de abandono. Y el único que soluciona ese programa de abandono sos vos y soy yo, yo, dedicándome tiempo. Entonces, vamos a empezar y vamos a seguir mirando. Entonces, lo que yo pude ver, vi una niña por aquí, mírenla dónde estaba. Ay, qué pecado. Así toda, toda, toda concojada con la cabeza abajo y más rendida. Qué pesado. Entonces, ¿de qué amor me hablas? ¿De qué sueño me hablas? ¿De qué quieres que los demás te atiendan y te den flores y te regalen cuando tú no te amas? Cuando tú te dejaste abandonada en el laberinto del pasado. El trabajo es con vos. Ay, no va a venir Juan Pedro, Elías, Matías a salvarte. Ay, no va a venir el coach a decirte, sí, tú puedes, no abandones tus sueños, levántate temprano. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pura mierda. Porque no va a funcionar. No va a funcionar. No, esa no es la forma, esa no es la técnica. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuál es la técnica? Y si ustedes me hacen las preguntas, me ayudan. Entonces, el abandono es descuido, es desamparo. El abandono es como cuando tú abandonas a tus hijos. ¿Qué pasa cuando tú abandonas a tus hijos? Ustedes que son mamás, ustedes que son papás. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando tú abandonas a un niño, te critican? ¿Y quién es el mayor crítico? Vos mismo. ¿Por qué? Porque te abandonaste. Y el abandono genera crítica. El abandono genera crítica. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate, Lupita, si tú abandonaras a tus hijos. Imagínate el vecino que abandona a los hijos. Ese es un malparido. Ese es un hijueputa. O ese es un, oh my God, es malo. ¿Cómo abandona a sus hijos? ¿Cómo abandona a esos niños? ¿Cómo abandona? Entonces, el abandono también te genera crítica. Y es importante que vayan armando. Yo lo tengo que ir armando porque yo tengo que tener el abandono te genera crítica. El mayor crítico eres tú. Hasta me demandan. Exactamente. Es un delito federal. El abandono es un delito federal. Entonces, ¿por qué te abandonaste? ¿Por qué te abandonaste? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué te olvidaste de ti? Es un delito federal. Ojalá y a mí me pusieran un tique. Que me, me, es como, ¿por qué abandonaste el carro? Si te, si abandonas el carro en una parte donde, donde van a hacer, a barrer, te ponen un tique. ¿Por qué no te pones un tique? Porque, ¿sabes cuál es tu castigo? El castigo es la inacción. El castigo es que no te prestan neuronas ese cerebro porque lo olvidaste, porque lo perdiste. Y él no te va a prestar neuronas. Y el castigo es no lograr tus sueños. Por eso no logras tus sueños. Por eso te sientes solo. Por eso te sientes mal. Porque te abandonaste. Entonces, te criticas y te castigas. Y voy a seguir. Entonces, la renuncia, por esa razón, es que renuncias a todo. El abandono es renuncia. Entonces, por esa razón, ¿a qué renuncias? Renuncias a tus sueños. Renuncias a los estudios. A los estudios. Renuncias a las obligaciones. ¡Ay, estoy feliz con mi cuaderno! Renuncias hasta peinarte. Renuncias a verte linda. A bañarte. Hay gente que llega al colmo, que ni se quiere levantar de la cama y ni se quiere bañar ni peinar. Y cualquier cosa que vean les parece horrible, mejor apagan el teléfono, apagan el celular y no quieren absolutamente nada. Y eso te lleva a un estado de dejadez. Y la dejadez es igual a la pobreza. Y vuelve y juega, yo no tengo. Y vuelve y juega, quedas atrapado a todo. El abandono te lleva a alejarte de las personas. El abandono te lleva a abandonar, a dejar, a desamparar. Si te sientes desamparado, a dejar un lugar, a abandonar una casa, a abandonar tus deseos, a abandonar tus pasiones, a abandonar tus sueños, a abandonar todo. A descuidarte, a descuidar inclusive hasta el aseo personal. Cuando una persona no se levanta y no hace lo que tiene que hacer, está en un estado total de abandono, a un estado total de depresión, a un estado total de dejadez, de pobreza y de no territorialidad. Hasta ahí me dicen que han aprendido. Ah, me falta algo. Y es también, te rindes. Una persona abandonada se rinde, como yo. Y no les estoy hablando de, ay, es que tengo tantos cuadernos. Miren esta muchachita que está por aquí. ¿Qué es una persona que se rinde? Una persona que se rinde es esta. Estoy rendida, estoy cansada, estoy mamada porque nada me sale bien, porque todo lo que intento no me sale. Estoy cansada, rendida. Y entonces, sencillamente, esta es mi posición. Los hombros encogidos, la cabeza hacia abajo. Y esa fue la niña que yo encontré hoy acá. Y ese laberinto, se supone que yo estoy acá. Y miren dónde estoy. Y así como yo estoy, así estás vos. Y así como yo estoy, así estamos todos. Y así como estamos todos, por eso vivimos en lo que vivimos. Por eso ser millonario, saludable y feliz, es un reto. Esto es un reto. Y yo lo voy a hacer. Y yo lo quiero hacer. Y yo quiero mostrar, esto es muy íntimo, porque esto es levantarme. Y el reto, ¿sabes a qué te reto? Te reto a que te encuentres contigo. Eso es el único reto que quiero, que te encuentres. El único reto que quiero, es que puedas recuperar esta niña que está aquí perdida. O este niño que está aquí abandonado. Listo. Entonces, el abandono es dejadez. El abandono es descuido. El abandono es apatía. El abandono es negligencia. Y el abandono hace que yo no termine las cosas. Y el abandono hace que no pueda concretar las cosas. Y el abandono hace que yo me engorde, me engorde, me engorde. Porque retengo de puro miedo y de pura inseguridad. Y hace que me vuelva una persona obesa. El abandono hace que yo me descuide. Y el abandono es. Pero el abandono no fue ni de tu papá, ni de tu mamá. El abandono fue de ti mismo. Ahorita ya saquemos al papá y a la mamá. Qué pecado esos pobres viejos. A esos también nos abandonaron. Ya tengo que hacerme cargo de mí. Entonces, la pregunta, me imagino que ustedes están ahí. Y entonces, ¿cómo enciendo y conecto neuronas? ¿Cómo reprogramo mi cerebro? ¿Cómo cambio ese modelo mental que tengo de abandono? ¿Cómo hago para cambiar el modelo mental que tengo de abandono? Es un programa que tengo. Y acuérdese que el cerebro reptiliano, voy a leerles acá, que es muy importante, dice. La pregunta, entonces, que a mí me surge es, ¿cómo encender y conectar neuronas? ¿Cierto? Que eso era lo que ya detecté el programa. Entonces, yo ya detecté el programa. Ahora la pregunta es. Entonces, ¿cómo enciendo y conecto nuevas neuronas? ¿Cómo hago para encender y conectar nuevas neuronas? En este libro, que vuelvo e insisto, esto es un trabajo de insistencia, persistencia. Y voy a colocarles aquí el link del libro. Te invito a leer para que puedas conectar. Voy a leerles esto y dice, encender y conectar las neuronas es un gran reto, en vista de que el cerebro reptiliano, de entrada, se opone a cualquier tipo de cambio. Es más, entonces, de entrada, vamos a saber, de entrada, vamos a saber que hay una, ¿cómo es que se dice lo que dije? Se me olvidó. Se opone a cualquier tipo de cambio. Entonces, ya sabemos que vamos a encontrar repulsa. Vamos a, vamos a, sabemos que de entrada nuestro cerebro reptiliano, a pesar de que yo me abandoné, él no quiere el cambio, porque el cambio duele. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo conectar y encender neuronas? Entonces, entrenando tu cerebro, y ahí les doy en el libro unos ejercicios para que ustedes hagan. Pero de igual manera, hoy, dice, sin embargo, hoy buscaremos un nuevo modelo mental para abrir, desbloquear. A ver, hasta aquí, mi cerebro ya entendió cuando le doy claridad, que es el ejercicio que siempre hacemos todos los días, ¿sí? Luego, ¿cómo encender y conectar neuronas? ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para abrir puertas. ¿Cuál es la puerta que estamos trabajando? ¿Cuál es la puerta que nosotros tenemos cerrada? ¿Cuál es la puerta que tenemos bloqueada? ¿Cuál es la puerta que estamos tratando de desbloquear, que estamos tratando de abrir? ¿Es el chakra número uno o la puerta uno? Ahorita leo los comentarios para no desconcentrarme y continuar. Y ya ahorita te leo. Gracias, Vane. Pero ahorita leo los comentarios. Entonces, sin embargo, hoy buscaré un nuevo modelo mental para abrir, desbloquear, liberar la puerta uno o el chakra raíz. Porque tu programa de abandono está anclado en tu pasado. Cuando tienes una niña perdida en el laberinto y es una memoria que está guardada en tu memoria celular, en tu ADN. Y es una tarea hacerlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que es el chakra raíz la puerta número uno. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, pero hay que hacer un trabajo interno. Entonces, la primera puerta es la puerta uno y es la puerta del chakra raíz porque está bloqueado. ¿Cómo vamos a tener acción si nosotros estamos bloqueando el paso de la acción? Entonces, estamos empezando por la puerta uno. ¿Cuántas puertas hay? No, no, no. Es el tema. El tema es voy a abrir la puerta uno. Punto. No nos estresemos en las otras puertas. Vamos a trabajar por puertas. Y hoy estamos trabajando la puerta uno. Entonces, la puerta uno, ¿cómo se llama? Abandono. ¿Qué me da el abandono? Dejadez. ¿Qué me da la dejadez? El descuido. ¿Qué me da el descuido? La inacción. ¿Qué me da la inacción? Me vuelvo gordo. Me empiezo a hinchar y los pies se me hinchan y las rodillas no me dejan y no puedo caminar. Y lo que me da es una depresión que me tira a la cama y me siento sola. ¿Ok? Vamos hasta ahí. El abandono es igual a soledad. Listo. Entonces, voy a pasar al siguiente. Entonces, la pregunta. ¿Te sientes sola? Sí. Te sientes sola es porque te abandonaste. Dejaste tu niña interior abandonada en el laberinto del pasado. Seguramente, estarás pensando y cómo encontrarme con esa niña abandonada en el laberinto del pasado. ¿Qué tengo que experimentar y qué tengo que aprender? ¿Sí? Entonces, cada problema que yo tengo es porque tengo una lesión. Tengo algo que mejorar en mí. Y el nuevo modelo mental que vas a adquirir si haces ese trabajo interior utilizando la técnica cuántica que estamos reforzando es prestarte atención, es abrigarte, es ampararte, es protegerte, es refugiarte, es velar por ti, es apoyarte, es escucharte, es abrazarte, es encontrarte contigo. Por eso el reto es, te reto a que te encuentres contigo para que te des protección, para que te cuides, para que te valores y para que entonces podamos liberarnos y empezarnos a juntar. Ahí ya estoy ya como abriendo puertas y ahí ya me estoy liberando de mis miedos porque no estoy sola. Entonces, esta niña que está aquí abandonada, yo ya encontré un camino y la subí hasta acá. Ya la pude traer hasta acá. En pocas palabras, debes de aprender a observar. Por eso el que observa crea el tiempo. Y eso es otro tema que no lo quiero tocar hoy porque entonces me enredo con los temas, pero hay un tiempo que es cuántico. El observador ya está científicamente comprobado que nosotros cuando observamos, creamos y que nosotros podemos cambiar esas creencias mediante la observación. El que observa crea el tiempo es una teoría y es una teoría científica de que hay, digamos, diversos universos paralelos y hay un mundo de posibilidades y probabilidades. Pero hoy no quiero hablar de eso, del tiempo en sí, porque me salgo del tema. Entonces, quiero terminarme de enfocar. Entonces, en pocas palabras, debes de aprender a observarte, que siempre lo hemos dicho, ¿no? La actitud de rotista y de fracaso siempre te va a llevar al abandono. Y paradójicamente el problema está es que cuando tú te abandonas, cuando tú tienes un programa de abandono, acuérdate que tu cerebro reptiliano oye o ataca. Y sabes qué hace una persona con un programa de abandono, primero abandona antes de ser abandonado, primero me voy antes de sufrir. Y lo único que está haciendo es yéndose por todas partes y cada vez más perdido en el laberinto del pasado y cada vez más, más y más y más escalando hacia abajo y cada vez se ve más en la oscuridad. Entonces, una herramienta que yo encontré, te la voy a decir, y esto me lo dijo, digamos, mi ser interior, porque tengo otro problema. Mi ser interior está por ahí arriba, que es Dios. Mi niña perdida por ahí abajo y yo aquí sola. Uy, qué problema tan grande, ¿no? Ese me quedé, me quedé pensando, mira, Dios está aquí arriba, mi niña perdida por aquí abajo y yo aquí sola. Complicado, ¿no? Wow. ¿De qué amor me hablas si me abandonaste? Tengo rabia. Y empiezan, oh my God, ¿en dónde nos metimos? Yo pensé, miren lo que escribí. ¿De qué amor me hablas si me abandonaste? Tengo rabia. ¿Por qué me abandoné? Wow. Entonces, duele. Lo que hablábamos ayer, Manny, duele. Hay mucho dolor. El problema es que no queremos vivir el dolor, no queremos sufrir y andamos buscando el antídoto para eso y no existe. Porque a nosotros nos enseñaron que Dios está aquí ahí arriba, pídale a Dios, a lo que Dios quiera. Sí, Dios, Dios, ayúdame. Y fuera de eso, hacemos esto, Dios, ayúdame. Entonces, fíjate la incongruencia que tenemos. Tenemos un niño perdido por acá abajo y alzamos la mirada con un Dios por aquí arriba. O sea, a ver, lo veo así. Aquí estoy yo. Y me siento sola. Porque me abandoné. Aquí me dijeron que está Dios. Esto fue lo que encontré, una niña perdida, o sea, en posición, en posición fetal. Entonces, como si estoy fuera totalmente del centro, estoy mirando para arriba, buscando algo arriba, que está perdido abajo, y yo estoy sola. Oh, my God, a mí me parece que andamos en un mierdero. O sea, eso es pura mierda. Eso no, es un proceso, es un proceso. Y dije, ok, entonces, ¿qué hago? O sea, necesito ayuda, de verdad. Yo necesito ayuda. Yo necesito que me ayudes a encontrar este niño y que Dios esté cerca de mí. Y que pude observar, pude observar que tengo que unir estos tres puntos, y ahí vuelve y juega la Trinidad. Vuelve y, Dios, ayúdame, que yo me ayudaré. Exactamente, vale. Entonces, ahí encontré que tengo que traer a Dios a mi centro y al niño a mi centro. Entonces, voy a dejar de mirar arriba porque es que Dios está conmigo. Y voy a coger esa niña que está abajo y la voy a traer conmigo. Y le voy a empezar a hablar. Le voy a empezar a decir, oh, my God, perdón. Y si quiero, tengo rabia. Entonces, expreso la rabia. Y les voy a dar esta oración que a mí me ayudó. Y creo que es lo que estoy haciendo. O sea, creo que es la oración. Miren aquí. ¿Cómo yo encuentro a alguien? ¿Cómo yo lo encuentro? Si alguien está perdido, ¿cómo lo encuentras, Vanessa? Si alguien está perdido, ¿cómo lo encuentras? Por ahora voy a continuar. Por ahora, Lupita, si alguien está perdido, ¿cómo lo encuentras? Adriana, Vanessa, Lupita, ¿cómo encuentras a alguien que está perdido? Se perdió un niño, ¿cómo lo encuentro? A ver, háganme, díganme. Llamo, busco. ¿Qué hago? ¿Qué hago si un niño está perdido? Cuando un niño está perdido, ustedes qué hacen en el Facebook. Hasta ponen, hasta ponen un, se busca un niño perdido. Llaman, llaman a la policía. Hacen de todo para encontrar a ese niño. Entonces, ¿qué es lo primero que yo, María Aimeida Cardona, tengo que hacer para encontrar a ese niño perdido? Y encontré lo siguiente. Llama a tu niño interior. Toca a tu niño interior. Busca a tu niño interior. Y cree con el corazón que así es y así será. Dome y... Ok. Entonces, me puse a mi garillo, pero es que ese llama y encontrarás. Pide y se os dará. Busca de hallarás. Llama y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Ay, si eso yo lo he leído en alguna parte. ¿Ustedes no lo han leído en algún lado? Ay, pero que lo hice. Ok. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Pero pide... Pide y se os dará. Llama y se os abrirá. Busca de hallarás. Es para mí. Yo lo entiendo de esta manera. Me voy a buscar. Me voy a llamar. Me voy a pedir. Me voy a... Y lo voy a creer con el corazón. Que esa es la forma como yo puedo integrar a Dios que está afuera. Y empiezo a trabajar en mí. Esa es la manera como yo lo pude entender hoy. Y dice... Y dice... ¿Qué hombre hay entre vosotros? Que su hijo le pide pan y le dará una piedra. Entonces, pensé... Yo no estoy sola. Yo tengo a Dios. Dios está conmigo. Dios está en mi interior. Dios es grande. Dios es bello. Y fuera de eso, yo como esa niña y la traigo y le digo... ¿Sabe que la encontré? ¿Y me va a dar dolor? Sí. Voy a llorar. Sí. Voy a renegar. Sí. Como me dijo Vanessa en estos días. María, lloré un rato. Pero llorar, expresar, los sentimientos liberan. Entonces, ¿qué hombre hay entre vosotros? Que su hijo le pide un pan y le dará una piedra. Si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dábitas a nuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos te dará buenas cosas que le pide. Por eso, todo cuanto quieres, os hagan los hombres, así también haced vosotros. Porque esta es la ley de los profetas. Entonces, claro, si yo no me amo, si yo no me valoro, si yo no me reconozco, si yo no me doy flores, si yo no me doy perfume, si yo no me atiendo, voy a esperar que este que está aquí al frente me satisfaga. Pues, o sea, o sea... Entonces, me buscaré, me encontraré y me hallarás cuando lo hagas de corazón. Hay que empezar a involucrar el corazón. Hay que empezar a involucrar el amor por nosotros mismos. ¿Cómo nos encontramos? Llamándonos, buscándonos, tocándonos, sintiéndonos, observándonos, nos podemos encontrar. Bueno, tengo... ¡Oh, my God! ¿Qué es todo esto que yo hice aquí? Listo. El tema es extenso, como siempre, nunca termino el tema completamente porque la terapia que estamos haciendo es darse cuenta que no hay que realizar ningún cambio en el afuero. Simplemente, lo único que tengo que hacer es sanar mi propio dolor. Expresarlo, vivirlo, sentirlo. No hay un antídoto. Cada uno lo tiene que vivir y cada uno sabrá cómo se va a satisfacer a su niño interior. Entonces, hay que hacer un trabajo de sanación con ese niño interior y es allí donde comienzas a, digamos, a encontrar esas posibles soluciones. ¿Qué otra cosa me encantó? Me encantó... Hay una canción que me encanta y con esto voy a terminar, pero quiero que me... leer los comentarios y esta canción es una canción que me encanta y le voy a poner un pedacito Sola de J Balvin. ¡Ay, me gusta el reggaetón! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me gusta, me gusta, me gusta el reggaetón y las canciones. Si ustedes se ponen a mirar las letras de las canciones, tienen mucho significado, pero yo lo trabajo para mí. Entonces, este... Oíganle esto. Sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas aquí voy a estar si estás sola sola, sola, solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas aquí voy a estar tu cuerpo, tu cuerpo y mi vida que es tu cuerpo aquí con tu piel el punto es ese el punto es si estás sola sola, solita me puedes llamar me puedes buscar me puedes me puedes eh... es que la letra me encanta dice por aquí la tengo Ay, ay, ay Y ese trabajo es en mí A veces me veo los cantantes y digo, wow, ellos saben y pienso que todos sufrimos Pero siempre estamos buscando en el afuera Y qué rico podernos encontrar y qué rico podernos llenar Y qué rico podernos dedicar esas canciones, pero a nosotros Entonces dejamos de estar, ay, que no, niño, no escuché eso Que esos cantantes de hoy en día, esos cantantes dicen la verdad Lo que pasa es que nosotros no nos estamos buscando Sino que estamos dejándolo en el afuera Entonces, listo Finalmente, abandonas para evitar el dolor No haces las cosas para evitar el dolor Ay, en este momento estoy ocupada, Diosito, ayúdame Bueno, abandones para evitar el dolor de ser abandonado Tu inconsciente tiene un sistema que funciona automáticamente Así que dejas el novio, el trabajo, el estudio Antes de ser abandonado No, pues tan valiente que sos Ay, yo lo dejé antes de que él me abandone Ay, yo terminé los estudios, yo me salí antes de saber que no lo iba a terminar Entonces, la terapia aquí es darte cuenta de que estás abandonando De que no terminan las cosas por miedo a sentir el dolor Por miedo a sentir otra vez ese abandono Que has dejado ese niño perdido en el laberinto del pasado Es allí donde comienzas a encontrarte con esa pequeña niña abandonada Por, bueno, yo escribí así, lo voy a leer Es allí donde comienzo a encontrarme con esta pequeña niña tan abandonada de mí misma Al principio, solo la veía sufrir Pero no podía hacer nada por ella Hasta que luego, por algún tiempo, pude convertirme en mi mejor amiga como adulta Me comprometí a asistirla, a mirarla, a reconocerla, a valorarla, a darle confianza A permitirle que seas sensible Permítete sentir Que importa que luego te hagan, que luego llores Pero abre ese corazón Va a llorar Es que, es que si hay dolor, de verdad O sea My God Si hay dolor Si, si existe el dolor De verdad que sí Pero Es permitirme Es sentir el dolor Y permitir Que mi corazón Se ablande Porque he tenido tanta dureza He tenido He sido tan dura Y he buscado tanto afuera Que me da dificultad de contarme conmigo Pero Me comprometí A asistirla A mirarla A cuidarla A acompañarla Y a decirle ¿Sabe qué? No está sola Usted no está sola Usted está conmigo Yo soy una adulta Y recomo esa niña mía Y empiezo A reconocer Mi propia historia Ha sido linda Porque El mismo miedo El mismo abandono Me ha llevado A abandonar A separarme A retirarme A rechazar personas A rechazar sueños A rechazar todo ¿Saben por qué? Por miedo a sentir El miedo a sentir El dolor Es lo que te tiene dopado Y creaste una coraza así de grandota Que ya no te encuentras Con eso termino hoy Sé que hay más tema Pero de verdad que O sea, esto no tiene fin Esto no tiene acabadero Voy a empezar a leer Lo que me escribieron Hasta lloré Pero es rico Es rico llorar Y es rico ser sensible Porque de eso se trata Empezar a sensibilizar Porque ese cerebro rectiliano Es frío Y nos convierte en unas personas frías Mejor dicho Malas ¿Ok? Entonces vamos a empezar a sensibilizar Voy a empezar a ver ¿Qué me escribieron? Cuéntenme ¿Qué aprendieron hoy? Empiézate a convertir En un observador El observador es el que crea el tiempo Otro día tratamos ese tema Entonces Bueno Voy a cerrar aquí hoy Y voy a ver ¿Qué aprendieron hoy? Voy a empezar a mirar Persona por persona Y bueno Esta es la clase Del abandono ¿Cómo? Me recupero a mí misma Oh my God Ok Vamos a mirar Empezamos con Vane Muriel Gómez Hola Vane Sí, yo también te extrañé ayer muchísimo Lupita Hola Mi Lupita hermosa Te quiero mucho Hola María Imelda Hola Vane Buenos días Ya vamos formando comunidad Me encanta Me encanta que Que vamos trabajando Marco Acertales Hola Gilberto Gilberto ¿Cómo estás? Hola Buenos días Lupita José Luis Hola Gracias a las personas Que compartieron el video Les agradezco muchísimo Porque de verdad Que esta es una información Que para mí Es nueva Porque me he hecho las preguntas Y he encontrado mucha información Con respecto a eso Daniel Hola José Antonio Los hombres también lloran No 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 se No se hagan muy fuertes Sensibilícense ante ustedes mismos Dice Vane dice Me encanta Vane Porque Vane me escribe todo Y me ayuda muchísimo Sí Me abandoné Uno de mis grandes sueños Es el modelaje A los 13 años Estuve en clase Por mis complejos Y mi cicatriz De apendicites Me salí Luego siguieron algunas propuestas No se dieron Una sí Dijo que fuera Ser reina De una empresa Una dijo Que sí Fue ser reina De una empresa Luego Fui creciendo Y me fui ocupando De otras cosas Crecí Con grandes Ay Ay Más Con grandes ¿Qué? Ay Pero ¿Por qué no veo? No Ya no pude leer más Crecí con grandes problemas Ok Listo Vane ¿Puedes recuperar esa niña interior? Y si en tu sueño Está el modelaje Es porque sí lo puedes hacer Solamente Se trata de recuperar No importa cuántos años tengo Hay modelos viejas Hay modelos jóvenes Hay modelos gordas Hay modelos flacas Hay modelos Y para todos los gustos Hay Entonces Empieza a rescatar esa niña Y te vas a dar cuenta De que vas encontrando Cuáles son tus sueños Y los puedes empezar Gina Brillín Zapata Mi sobrina hermosa Hildelena Restrepo Hola Vane 30 Si yo también me abandoné Ay Lupita Nos abandonamos Adriana Octava Mi amiga hermosa I love you Vane Si al cerebro reptiliano Ama la territorialidad Y el abandono Es precisamente Alejarse del lugar Y por eso es que El problema es tan grande Y por eso es que Ese chakra uno Está totalmente tapado Y la puerta está cerrada Hola Vane Griselda Hola ¿Cómo estás? Débora Hola ¿Cómo estás? Gusto saludarte Lupita dijo Wow Hasta que me demandan Exactamente El abandono A la niñez A los niños Da Es un delito Entonces ¿Qué delito estamos cometiendo Con nosotros mismos? Está grave ¿Cierto? Madre santa Nunca me habían hablado Tan claro Ay Lupita I love you Thank you Gracias Porque Eso también me ayuda mucho A tener una secuencia A tener una claridad Y a tener siempre Un desenlace Estamos trabajando La creencia no tengo La creencia no tengo Te lleva a la pobreza La pobreza te lleva a la dejadez Y te lleva a la depresión Te lleva a la gordura A la obesidad Y a la inacción Y el abandono Está dentro de Es el programa Número uno Que desata La inacción Por eso es que Abandonas todo Ok A todo Es correcto Gustavo Gracias por compartir Gracias a las personas Por compartir este video Hola Graciela Dice Wow Cuando Cuando hablas espectacular Si estoy con Lupita Nunca me habían hablado Tan claro Fuerte y preciso Gracias Me encanta Porque yo le estoy hablando A mi cerebro reptiliano Yo me estoy sentando conmigo Una hora diaria Y les estoy confesando Mis verdades Les estoy confesando Como Como yo Entiendo Si estás sola Fue porque te abandonaste Dejaste tu niña interior Abandonada En el laberinto del pasado Esto me lo dijo Mi propio ser Dios en mi Tú eres Yo decidí Como yo me creo Como yo creo en mi Como voy a creer Yo en mi Muchachas O muchachos Si tengo una pobre niña Por aquí abajo Imposible No, no Como No mames Buey Así dicen Yo no sé quién No sé quién dice así Pero bueno No importa Los invito a leer mi libro Esto Todo lo que estoy haciendo Es porque me quiero Posicionar de escritora Quiero ser escritora Escribo para ustedes Escribo para mí Y Para mí esto es Información Nueva Desde mi punto de vista Desde mi perspectiva Tienes razón Yo me veo Gorda A veces Fea Despeinada Y le digo Eso a mi novio Y él dice Que estoy gorda Que no estoy gorda Que así me ve divina Con toda razón Me abandoné yo misma Claro Y vamos donde el marido A que nos diga Que estamos muy lindas Porque nosotras No somos capaces De decirnos a nosotras mismas Ni a cuidarnos Y estamos esperando Que el otro Nos dedique la canción Que el otro Nos regale flores Que el otro Nos regale perfumes Que el otro Nos llene Sabiendo que nosotras No nos estamos llenando Y nuestro cuerpo Cada vez más gordo Más gordo Porque se va a estallar Porque lo que tiene Es miedo al abandono Y retiene Y retiene Y retiene Y retiene Y no expulsa Nada Ok Exactamente Estamos trabajando Estamos trabajando En el chakra raíz Es la puerta Número uno Las puertas del cielo Están abiertas Para ti Pero hay que abrir Puerta por puerta Listo Si me pongo alterada Por todo No me dejo No me dejo De nada Entonces me enfrento A las personas Y ataco Claro Perfecto Me encanta Dios ayúdame Que yo te ayudaré Tener a Dios cerca Y a mi niño interior cerca Exactamente Es Hacer la trinidad Dios está aquí arriba Como nos enseñaron Y tu niña está perdida En el laberinto del pasado Integra a tu niña Integra a Dios En el centro Y donde es nuestro centro Donde queda nuestro centro En el corazón Listo Bueno Hablándole Exactamente Como se Como se busca un niño perdido Llamándolo Como se busca un niño perdido Llamándolo Hablándole Buscándole Exactamente Como se Se perdió un niño Niño Adriana Adriana Nana Lupita Vane Se perdió la niña Ayúdenme a encontrarla Se perdió Lupita Se perdió Adrianita Se perdió Edwincito Se perdió Vane La niña de tus ojos Ok Vane La canción La niña de tus ojos Perfecta Listo Me encanta La voy a escuchar Oliva Oliva Hola ¿Cómo estás? Juan Antonio Me encantó Lo de ir por mi niña interior Me Adoptaré A mí misma Exactamente Empecémonos A adoptar Empecémonos Vamos a traer María Patricia Zuluaga Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vane Muriel Dice Sí, ya entendí Mi miedo a hacer las cosas Terminarla es por miedo al rechazo Pues yo me abandoné Y mi niña Sufrió mucho bullying Ay, Manny Ay, Manny Sí, Manny Tan bella Gracias Gracias por Por dedicarle tiempo A tu niña Por entenderla Por 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 aprender más de nosotros mismos La verdad que es un trabajo tan bonito Me gusta Gracias Jairo Hola Wilmar Andrés Bueno Terminé Muchas gracias Las personas que me dieron la grabación Por favor me escriben Que aprendieron hoy Para que les sirve esto Y cualquier tema que quieran tratar con respecto al abandono Me lo dicen Pero creo que faltan algunos detalles Trabajar por ejemplo con la herramienta cuántica del tiempo Porque el observador es el que crea el tiempo Entonces mañana voy a trabajar un poquito en lo que es el tiempo cuántico Para que nosotros podamos hacer cambios de raíz Pero Porque ya no hay mucho tiempo Entonces Vamos a trabajar sobre eso ¿Les parece? De igual manera Me pueden colocar ¿Qué tema quiere que tratemos? Pero con respecto a la creencia Yo no tengo Y con respecto a Este tema del abandono Bueno Los dejo Eso también Vanessa Te sirve para la autoestima Y para Las inseguridades Porque si te recuperas El abandono es el programa madre O el programa raíz Mañana nos vemos a las 11 y 11 Muchas gracias Y Ayúdenme a compartir el video Gracias Chao